Hemos venido programando y desarrollando el camino para que el Monumento a Perpetuidad pueda convertirse en un escenario de espectáculos artísticos. Espectáculos artísticos a propósito, como el que vamos a tener por Espacio Imagina en esta oportunidad para este viernes, que es un espectáculo de gran calidad. Estamos hablando de un unipersonal que está vinculado justamente a la historia del Monumento a Perpetuidad, en cierta forma, porque tiene que ver con los cauces migratorios que arribaron a estas regiones, especialmente en Paysandú y la región en términos generales, y que, bueno, tiene su correlato con esta obra que van a presentar, Espacio Imagina. Para nosotros es una apuesta importante porque, ya te digo, me parece que es interesante como escenario, además de lo patrimonial que conserva y que reserva en sí el Monumento a Perpetuidad, me parece que es un lugar digno para los artistas locales poder promocionar sus productos. Es un espectáculo unipersonal que ya tiene un año de rodaje, se estrenó el año pasado, en noviembre, y ya hemos andado por varios lados llevando esta matrioshka. Pero como condimento principal te diría que es la historia de la inmigración toda. Quien más, quien menos, tiene un familiar, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, que vino de Europa y también contamos todos los periplos que se pasaron. No solamente en este caso particular de mis antepasados que vinieron de Ucrania, sino que todo el mundo generalmente tiene a alguien que pasó penurias, y por lo menos algunos pudieron contarlas, y este espectáculo tiene también mucha carga autoaficcional, como te decía, porque son historias propias, pasadas por un cernidor, llevados a la forma dramatúrgica, unidos a través de relatos, con un componente también de lo que es la danza. Y bueno, ¿qué es eso? Cuenta un poco, es como la matrioshka mismo, ¿no? La matrioshka es la muñequita rusa, un cuento dentro de otro cuento, y así lo vamos llevando de la manito también de la danza y un poco el canto. Digamos, todas las artes escénicas unidas en lo que es este espectáculo, que además es muy sentido porque es una historia verdadera, pero que en definitiva es eso, cuenta la historia de la inmigración, de los uruguayos que llegaron, de los rusos en este caso, que llegaron a San Javier, después colonias rusas que se fueron formando por otros lados, pero de la inmigración toda.